Ocupa un antiguo convento agustino del siglo XVII y por ello recorrer sus pasillos es mucho más que encontrarnos con los años de esplendor de Talavera como centro ceramista. El Museo Ruiz de Luna es también una muestra de la devoción del pueblo arraigada en sus tradiciones. Hoy les proponemos un recorrido por la azulejería religiosa. Juan Ruiz de Luna hizo de la cerámica su vida y trabajó incansablemente por recuperar el esplendor que Talavera alcanzó en el siglo de oro como centro ceramista. Sobra decir lo recomendable que es una visita al Museo Ruiz de Luna pero hoy les vamos a dar una razón más. Su colección de azulejería es una excelente forma de acercarnos a la religiosidad del pueblo, a sus tradiciones. Nos lo demuestra Fernando González Moreno, profesor de Historia del Arte de la Universidad de Castilla-La Mancha en una de las últimas entradas del portal de cultura de la Junta. María sostiene a Cristo Muerto como Virgen de los Dolores en el panel de la Piedad del siglo XVII o el panel del Nacimiento de la Virgen recrea esta escena situando a Santa Ana atendida en la cama mientras es atendida por una sirvienta y otras dos la van a la recién nacida. En otras ocasiones las representaciones marianas insisten en la función mediadora de María en la placa de la Virgen de Nuestra Señora del Socorro. María lleva al niño en brazos y levanta una masa para ahuyentar al diablo. Encontrándonos en Talavera no podían faltar las representaciones de la Virgen del Prado como patrona y protectora de la ciudad. Su presencia en la azulejería se impuso en el siglo XVIII. Otro numeroso grupo de piezas es el dedicado a los santos. San Jacinto de Polonia que porta la custodia y la escultura de la Virgen que salvó de un incendio. San Sebastián que gozó de gran fama como protector frente a la peste y las epidemias. Su imagen puede verse en el panel que formaba parte del retablo de San Juan Bautista. Por cierto, el primero en la jerarquía de los santos fue tenido por un santo curador y patrón de varios gremios. Por su parte, San Antonio Abad, el popular San Antón, adoptó el patronazgo de los animales. Y para terminar, Santiago, su condición de patrón de España y de santo, ampliamente venerado en el ámbito rural, le concede un puesto privilegiado en estas producciones. Y esto es solo una breve parte de lo mucho que podemos encontrar en el Museo Ruiz de Luna gracias a los consejos del profesor Fernando González, por si aún no son conscientes del excepcional conjunto artístico que custodia este museo.